El programa Progresar es una continuidad del Estado en función de otros programas que tienen cuando los chicos y chicas son menores de edad, es decir, hasta los 18 años el Estado ANSES puntualmente acompaña al desarrollo o a la ayuda económica de los niños con lo que es asignación universal o asignación familiar, depende si los padres trabajan o no trabajan. Cumplido la edad de 18 años ya no se paga más ni asignación universal ni asignación familiar. ¿Cuál es el próximo paso o el camino que tiene ANSES para acompañar ya a esos no niños sino adolescentes? Es el programa Progresar, que es una beca que se le paga ya por estudiar. Estudiar ya sea a nivel secundario, incluso hasta nivel primario, porque no tiene que ver con el nivel educativo, la categoría en la que se inscriba, sino con la edad. Puede tener el chico 18 años y no haber terminado la primaria y se le paga igual el Progresar. Entonces es nivel primario, secundario y universitario o terciario. Eso es el programa Progresar, que son becas por estudio. ¿Qué tiene que hacer? Ahí ya se tiene que inscribir el beneficiario, ese niño, esa niña, ese adolescente, todos los años, llenando un formulario y el Estado acompaña con una beca que se le paga durante el ciclo lectivo. Estas becas Progresar iniciaron la inscripción este año en marzo, se fueron extendiendo sucesivamente. La última fecha de vencimiento de la inscripción operaba el 31 de agosto y ahora se ha extendido hasta el 17 de septiembre. Sí.